¿Alguna vez has despertado en un lugar que no sabías cómo llegaste? Sí. Tus ojos contestaron antes que tu boca, ¿eh? Estabas muy mal. ¿A quién te llevarías de vacaciones a Cancún? Una semanita. ¿A Smokey, al Darius o al Jera? ¿A los tres no se puede o qué? ¡Ah! ¿Quiere volver a amanecer en barra de Navidad? Y ahora sí, Siri, abrimos este bloque y lo prometido es deuda directamente desde el lago de Chapala. Desde el centro, desde el medio del lago de Chapala, para que me entiendas. Allá viene como nadando. Eso. Una cosa terrible. Uno de los raperos más talentosos que nos ha dado la escena mexicana. Nada más y nada menos que el mismísimo Simple. Simple, bienvenido, mi querido Simple. Oye, ya queríamos, ya nos urgía platicar contigo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Todo bien, gracias a Dios. Todo chido. Siempre nos agradece en la presentación. Somos bien barbecos. Como que somos en lo que mejor armamos en la presentación. Último que hacemos bien en la presentación. Exactamente. Que hay de nuevo, mi querido Simple, ¿qué cuenta la escena musical hip hopera? Pues la neta, ya necesitamos estos espacios. Primero, no sé si pueda decir malas palabras y si no, pues ya abre punta. Porque le vamos a poner pip, 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 pip. Ahí le vamos a pitear. Pip, pip. Todo bien, gracias a Dios. La neta, agradecido por el espacio. Tanta falta nos hace estos espacios. Y también disfrutando el momento que está viviendo la escena. Claro. Fíjate que ahora que está diciendo eso, que es muy difícil para la música urbana mexicana acceder a espacios comerciales. Exactamente. Es muy complicado. ¿Por qué se debe eso? Que, por ejemplo, no los tocan en las radios y cosas así, ¿no? O sea... Ahora pienso que ya se abrieron más las puertas. Un poco más. Ahorita, en este momento, ya se abrieron las puertas. Todavía falta. Todavía falta. Pero se están abriendo ya. Sí, y es algo que también hay que valorar y hay que agradecer. Claro. Sin embargo, hace, ¿qué serán? Todavía tres, cuatro años atrás, todavía no se abrían como se han abierto ahorita las puertas. Pero tú sabes que un popero accede a la cuestión comercial. Hay un rock and rollero también. Así es. Ni se diga la banda, por ejemplo. Sí, la cultura. Pero ¿por qué el rap le ha costado tanto? Ha sido tan difícil. Ay, güey. Pues yo pienso que... Mira, desde mi punto de vista, creo que también somos un país, o fuimos un país muy conservador en cierto tiempo. En un cierto tiempo. Es verdad. Y costó mucho trabajo ser aceptado el rap desde la imagen, las letras, todo lo que se le relacionaba, que si esto, que si el otro, ya sabes. Tienes drogas. Hoy por hoy es una música muchísimo más contestataria que el mismo rock, ¿no? El mismo rock también estuvo mucho tiempo tras el reflector. Es verdad. Y tú dices eso. Y hoy por hoy también el reggaetón tiene letras o el trap, tiene letras también un poco cobertivas, misóginas dirían algunos también. Claro, claro. Y creo que poco a poco el rap se ha abierto las puertas y el impacto que ha tenido, sobre todo en la sociedad, el rap, yo pienso que ha sido impactante. O sea, no se puede tapar el sol con un solo dedo. O sea, tarde o temprano los medios y vaya, el público aceptó el rap. Sí, creo que más bien el público, porque los medios se abren porque el público también lo está pidiendo. Lo pide, claro. Porque en internet la está rompiendo durísimo el hip hop. Es increíble. Sí, es increíble la cantidad de millones de seguidores, la cantidad de viewers. Y México y Latinoamérica en general nunca ha sido tan generador de este género musical, el hip hop. Ahora ya un poquito viene la tendencia de toda la avanzada hip hopera, ¿no? Así es. ¿Quién abrió? ¿Abrió Control Machete? ¿Abrió? ¿Quién abrió? Pues sí, hubo pioneros como Control Machete, Cártel de Santa, todos sabemos que ellos fueron los pioneros más grandes desde mi punto de vista. Sí, porque luego de repente la gente dice, bueno, abrió Caló, pero Caló era más mi pop. Era un grupo prefabricado con el mote, con la máscara de Soy Rap, pero en realidad no tenía la esencia del rap, que precisamente es contestataria, transgresora, no atraía. Era un grupo prefabricado. Sí, Cártel de Santa, sí Control Machete, y se vislumbra un gran futuro para el hip hop, creo, ¿no? Sí, definitivamente a mí me tocó ver el crecimiento de la escena, porque yo tengo más de 10 años ya viviendo mi sueño. ¿Cuánto tienes de carrera? Tengo exactamente, empecé en el 2007, entonces, no, 14. Pero ¿cuánto ha tenido que ver? 14 años, pero tienes 29 años de edad. Tengo 29. ¿Cuánto ha tenido que ver el internet, las redes, para que la música, para que el rap explote de alguna manera? Porque si no era muy difícil, eran muy aislados, se costaba mucho. Les ha ayudado muchísimo las redes. Increíble. Yo recuerdo cuando salió la canción de Esta Vida Me Encanta, pues fue gracias al internet, que tuvo el impacto que tuvo y que se hiciera viral el video. O sea, fue gracias al internet y fue algo que yo no lo creía en ese momento, cuando estaba sucediendo. Era algo increíble para mí que fue gracias al internet. ¿Fue una inspiración para ti? Definitivamente, claro. Yo, obviamente, pues yo fui parte también de esa historia, de la rola, pues, y claro, ver los resultados, ver el impacto, ya después ir a otras ciudades y que la gente... Trabajan mucho con YouTube, por ejemplo. ¿Realmente YouTube le genera ganancias suficientes a un músico como para vivir cómodamente? Sabemos que algunos sí, son millonarios. Sí, definitivamente sí. Pero si... Para vivir cómodamente, sí. Con el puro YouTube. Sí, definitivamente sí. Dejando fuera discos, conciertos y todos los demás ingresos con el puro YouTube tiempo. Pienso que, bueno, YouTube y plataformas digitales que van de la mano, Spotify y todas estas plataformas. Sí, definitivamente sí. A ver, Chetu, dime. Creo que el nacimiento del hip hop además viene con esta revolución mediática. Cuando se abren las nuevas tendencias en internet, las plataformas y demás. El género musical que más ha aprovechado esta tendencia digital ha sido el rap y el hip hop. Sin lugar a ver. Yo pienso que sí. Pienso que aquí en México por lo menos sí. ¿Necesitas los medios convencionales? ¿El hip hop necesita los medios como radio, televisión y demás o no? Pienso que quedó demostrado que con las redes tenemos para poder generar nuestra propia plataforma. Claro. ¿Verdad? Pero si obviamente nos sumamos. Suma. Sí, obviamente si nos sumamos. Claro, obviamente. Se gana más gente. Claro, se abren más puertas. Acercamiento. Generamos más audiencia. Puedes estar en estos micrófonos de este programa maravilloso. Número uno. El número uno de todo México. La neta, mi respeto. Sí, mi respeto. Dígate, simple que has estado lanzando. ¿Qué pasa con el último disco que está por lanzarse en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril? Águila de los 90. Águila de los 90 se llama el último disco. ¿Y qué pasa con eso? Es el mejor disco que voy a sacar hasta el momento en mi carrera. Sí. Definitivamente es toda una aventura crear un disco. Sí, claro. Es una larga historia, es una novela. Sí, claro. Definitivamente a veces los tiempos no son como nosotros pensamos en ocasiones de que para tal fecha ya vamos a tener el disco. Y no está. Y por una cosa u otra. Yo también soy paciente y soy muy perfeccionista en estos procesos. Mejor que se tarde en salir pero que salga bien cocinadito como te gusta a ti. Exactamente, así es. No me gusta precipitarme. Exactamente. Bien horneado, te encanta. Todos los días. Bueno, pero cuéntanos de qué se trata, las letras. La verdad es un disco que, como me lo decía hace rato un amigo en un mensaje que me mandó, es un disco que trae un chingo de cora, pues. Ok. De corazón. De mi parte, pues. Bien orgánico. Machín. O sea, desde el nombre Águila de los noventas. Eso no es porque le vas a la América, lamentablemente. Naciste en los noventas, ¿no? Nací en el noventa y uno, así es. En el noventa y uno. Y sí es por el América. No, 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 no. No sabes qué, cáncelame todo, por favor. Digo, los que saben de fútbol saben que, pues, el América es el América. Pero la verdad es que, la verdad, mira, la verdad es que yo hace un año, dos años más o menos aproximadamente, viví una transformación. Incluso estuve en unos talleres y me movió mucho lo que era la transformación de las águilas. O sea, estuve estudiando. Perdón, sí, ah. Sí, ok, perdón que te interrumpa. Pero estuvo vestido. ¿Pero en talleres de qué? Se vestía de... De vagabundo, viste una foto. De seguro, sí, viste una foto. Por ahí escuché que andabas de vagabundo. Era como una experiencia. Sí, son unos talleres que, la verdad, yo se los recomiendo a todo el mundo, a toda la gente. Son talleres de liderazgo que viví aquí en Guadalajara. Tres meses y, la neta, con la intención de ser mejor. Nada más. Con la intención de su... Mejorar como persona. Obviamente, sí, de perfeccionar o de mejorar muchos puntos que todavía no. O sea, la neta, todos los días. Podemos ser mejores. Entonces, yo por eso decidí. ¿Y cuando andabas de vagabundo, cómo era la experiencia? ¿La gente cómo te trataba? Fue una experiencia... Difícil. Fuerte. Fuerte porque, pues, nunca me imaginé verme de vagabundo. Imagínate, ¿no? Pero te vestías de vagabundo y salías a la calle a socializar, pues, ¿no? A pedir dinero y a vivir esa experiencia. Claro, sí. Ahí te das cuenta el sufrimiento de repente o cómo es la vida, ¿no? Y el rezago. La gente te rechaza. Se siente mal, te rechaza. La discriminación. Se siente gacho, gacho. La discriminación. Te acercas y la gente se quita, se asusta. Sí, sí, sí. Te estereotipa, pues. Entonces, todo eso a mí me hizo reforzar muchas cosas, valorar muchas cosas. Ajá. Crecer en muchos aspectos también. Y por eso el águila de los noventas. Por eso el título de mi disco. ¿Y cuándo sale el disco? A finales de mayo, principios de junio. Ahorita no quiero comprometerme. Ah, pero sí viene diciendo. Es que sabes. El año pasado viene diciendo eso. Pregúntale a mi productor. Ahí lo tienes. Ahora preguntamos. Que él lo diga. ¿Grabas ahí en Chapala? Ahí tienen el estudio. Sí, ahí tenemos el estudio en Chapala. Gracias a Dios ya tenemos como cuatro o cinco años con nuestro estudio propio. ¿Tu propia disquera? Tenemos nuestro propio sello. Gracias a Dios. Es un sueño más hecho realidad. Y todo bien. Las cosas van fluyendo muy chido. Gracias a Dios. Muy bien. Qué padre. Qué padre. Nos queda muy claro entonces que porque te vestiste de vagabundo dijiste el América. ¡Ah! Entonces ahí dijiste porque América, el águila. Se puso hasta la playera de la América y ahí era el vagabundo. Ahí ya era el vagabundo. No se tenía que poner en la playera de la América. Y ahora pasó a ser vagabundo automáticamente. Dentro de este programa tenemos una sección maravillosa que son las che-preguntas. Las che-preguntas. Espero que estés listo para recibir las che-preguntas porque en el siguiente bloque, a sacar el pecho como buena águila, a sacar el pecho como buena águila y a recibir las preguntas, las che-preguntas. ¿Estás listo? Listo y preparado. Esto va a suceder regresando de esta pausa. Venga. Estamos aquí en Too Late Show. ¡Chao! Abrimos el último bloque en Too Late Show aquí en XFM 101.1 para cerrar el bloque con un invitado premium de lujo. Espectacular, fantástico, increíble. El simple directamente. ¡Chao, barroche! Si abrimos bien, cerramos mejor. Muy bien. Nunca te van a presentar así en ningún lado. Nunca. ¿Se lo grabaron? Dinos a dónde te invitaron a un lugar así. ¿A dónde te entrevistaron así? Nada, la neta que yo desde que estaba morro escuchaba a XA y estar aquí para mí la neta es una lago. Mira cómo te preparamos todo. Muchas gracias. Terrible. A ver si Paul McCartney ha que hacer. Es un honor. Antes de pasar a la che-preguntas, nada más rapidito, ¿qué tal te trató la pandemia? Porque digo, encerrado en un estudio en Chapala, muchos quisiéramos estar ahí. Sí, claro. La verdad que sí, de locos, la verdad fue una... Todavía no, seguimos como que adaptándonos. Sí, claro, seguimos. Todavía no se acaba. Exactamente. La verdad que fue de locos. No quisiera volver a vivir otra pandemia. La neta, sí traté de aprovechar el tiempo lo más que se pudo en el estudio, escribiendo, componiendo, poniéndome creativo. Pero la neta, de todos modos, no se deja de sentir esa vibra, ¿no? De que estamos sometidos de alguna manera, de que estamos pasando por un momento difícil. Y me había afectado en algunos negocios que yo tengo, por ejemplo, mi marca de ropa. O sea, sí se vio mermado de repente. Pero en lo musical traté de aprovecharlo el tiempo lo más que pude. Sabes que en este programa hemos entrevistado estandoperos, rockeros, a Margarita, la diosa de la cumbia, etc. Y muchos coinciden en que esta pandemia los hizo madurar alguna parte o algún aspecto de su carrera musical o de su carrera artística. ¿En qué maduró el simple en esta pandemia? Pienso que me pude hacer más consciente de alguna manera, más responsable en mis proyectos porque no me quedo de otra. Había tanto tiempo que tenía que enfocarme y tomar cartas en el asunto, en muchas cosas. Y lo que siento que yo pude aprovechar en este tiempo también fue como encontrar el flow o mi estilo que ahorita me está definiendo en mis últimos temas. Y eso fue para mí algo muy, muy cabrón, pues, para mí. Claro. Lo aproveché. ¿Tú tienes flow? Yo tengo todo el flow. Tengo todo el flow. Vamos con algunas preguntitas especiales. Vamos con las che preguntas. Atención. Esto es... Listo. A morir. Matada el pecho. Cuando viene el número cinco, te matan el pecho. Quema ropa. No, con él vamos a estar tranquilos. Ahí te va la primera. A ver. ¿Alguna vez has despertado en un lugar que no sabías cómo llegaste? Sí. Tus ojos contestaron antes que tu boca. Estabas muy mal. Mal. Imagínate. Imagínate. ¿En qué ciudad estabas? ¿Estabas en este mundo o en otro planeta? Digo, no fue así como que, verga, no sé en qué ciudad estoy. Pero sí no sé por qué amanecí. ¿Cómo llegué aquí? No sé por qué amanecí embrocado en la arena, ¿no? En barra de Navidad una vez. No se me olvida, sí. Y no estabas en barra de Navidad. O sea, estábamos en barra de Navidad. Ah, bueno. Yo no sabía que estabas allá. Ah, no, malo que estabas en Chapada. Te duermen semanas allá, imagínate tú. Ah, no. Qué peligroso sería eso, ¿no? Dijiste, en Chapada no hay arena. ¿Qué hago acá? Vamos con la segunda. ¿A quién te llevarías de vacaciones a Cancún? Una semanita. ¿A Smoky, al Darius o al Jera? ¿A los tres no se puede o qué? Ah, no, esto ya quiere estar bien con los tres. ¿Quiere volver a amanecer en barra de Navidad? No, quiere volver a hacer, quiere colaborar con el Jera, quiere colaborar con todos. Es que la verdad, a los tres no hay mucho desmadre. Bueno, es que depende. Si me quiero poner un fiestón machín, ya sabes que... ¿A quién te lleva? Fiestón Machindarius. Ah, sí. Fiestón Machindarius. A lo mejor, algo más playerón, Smoky, porque viene de la costa, es más atleco. De más atlas. Ajá, y Jera. Y Jera, pues, para ponernos bien... Bien platicadores. Digo, la neta, los tres son mis compas y prefiero llevarme a la familia. ¡Hasta! Muy bien, muy bien. Mi querido Simple, de verdad, muchísimas gracias por estar en este programa. Estás bien, Chavo Simple. Tienes toda la vida por delante y ya hiciste cosas importantes. Gracias. Cuando alcances ese éxito, esperemos que nos vuelvas a visitar aquí en Tuile Show. Sí, claro. Que no nos aplique la ley del hielo, porque luego ya ves de repente, no yo ni los conozco a eso. Luego se dan casos de gente que se sube a una nube y ya no se sabe bajar. Espero que no sea tu caso. Por algo lo dicen, ¿eh? Pues yo no sé. Espero que no sea tu caso, Sipo. Ok. Es tu caso siempre. Gracias. Y a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Che, programazo. Muchas gracias, Che. Impresionante. El invitado para cerrar ha sido de lujo. Nos vamos, nos estamos despidiendo y nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche. Una vez más, en todas partes, por XFM 101.1. Gracias. Chau. 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 Chido. Chau.